El robo de celulares cobró una nueva vida en Bogotá. Un joven fue asesinado por varios delincuentes mientras le quitaban su teléfono en un bus de Transmilenio. A Alejandro León, o Tato, como lo llamaban cariñosamente en su casa, lo asesinaron cruelmente el domingo en la noche cuando regresaba de su trabajo en un bus de Transmilenio. Un simple celular le costó la vida. Le fueron a meter la mano al bolsillo y él reacciona. Y en el momento que reaccionan, pues forcejean y él saca un cuchillo y le lanza la puñalada al cuello. Él iba en compañía de otros compañeros con quienes solía tomar el transporte al salir de trabajar. Ellos relataron los momentos de angustia que pasaron tratando de auxiliar. Él dice que está herido, se bajan, cogen un taxi, llegan al hospital de Meysen, lo reaniman, le hacen todo y él muere en el hospital de Meysen. La policía le dijo a los familiares, según la versión de ellos mismos, que ni en el sistema de Transmilenio en la estación ni en el bus había cámaras de videovigilancia, pese a que hay letreros como este por toda la estación que indican que por su seguridad y la del sistema están siendo videovigilados. Que no hay videos, que el Transmilenio en el que él iba era un Transmilenio muy viejo y que las cámaras no... pues no tenía cámaras y que dentro de la estación las cámaras por ser una estación que hasta ahora está empezando a funcionar porque la arreglaron, que no están en funcionamiento. Los allegados a Tato aún no salen del asombro, no entienden cómo por un celular le arrebataron la vida. Un hombre trabajador y pues de buena familia por simplemente un celular, o sea, no podemos hoy día tener un celular porque cualquiera se cree con el derecho de podernos quitar y tras de quitarnos nuestras pertenencias nos quitan la vida. La policía dice que ya inició la investigación. Ya se encuentra un grupo de policía judicial y de inteligencia con el fin de verificar y establecer modo, tiempo y lugar y esclarecer este hecho. Al día en Bogotá están hurtando más de 300 personas, a la mayoría sus celulares.